Si nos juntamos, no nos van a detener Por ambas al milagros, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Acércate, solo un instante, escúchame si lo quieres hacer Toma los tragos y quizás entonces, tal vez no puedas conmender La nueva raza que está naciendo, no esperes más, vamos y únete Al regimiento de pecadores, la clase será a buscarle Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Hay que agitar cuando hay que agitar No te recibes a esperar No tendrás miedo, los libres nunca Nos van a poder atrapar No creas que no se ha controlado Cuando se firme, nosotros trabajamos Y si nos juntamos, no nos van a detener De las marcas caminando, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Aguantete, que las luchas caer Volando, bajo un cielo azul Pero si nos juntamos, no nos van a detener Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer Pero si nos juntamos, no nos van a detener Podrán pasar mil años, que las luchas caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!